Yo nací con la fortuna de no ser Acaudalado mi ranchito y lo que tengo Mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo mis noches Porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso con que alcance Aunque no sobre es verdad Me gusta el oro pero no desprecio el cobre Y hasta es más lo que valoro Las ventajas de ser pobre Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Ayer parando la oreja se los cuento Aquí en confianza escuché a un güey que se queja Que la plata no le alcanza Y en lugar de chambear duro Se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso Mucho menos conformista Cuando yo no tenía carro Me soñaba en la autopista Y eso que andaba en burrito En mis tiempos de agraín En mis tiempos de agraín Y eso que andaba en la autopista 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 Gracias.